¿Qué es el objetivo del libro? Para llevar de la mejor manera posible el tratamiento con quimioterapia. Las autoras son la doctora Ana Lluc, que es la jefe de servicio del Hospital Clínico de Valencia, la doctora Monse Muñoz, que está en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, y yo misma. Y surgió porque la verdad es que nuestra vida profesional gira alrededor de la mujer con cáncer de mama, no solamente desde el punto de vista del diagnóstico, sino también de todos los efectos colaterales que también tienes que tener en cuenta. El principal miedo es, bueno, aparte del miedo a lo desconocido, porque tienen una angustia terrible, es la alopecia, que si se les va a caer el pelo. Y les tienes que decir desde el principio que sí, pero que es un periodo de tiempo que van a estar con un cambio de imagen, que no tienen por qué estar necesariamente mal, y esa es la principal pregunta. Y después ellas quieren saberlo todo, quieren saber si van a poder mantener su vida profesional, su vida personal, si van a tener náuseas, vómitos, fiebre, pero principalmente es la alopecia. Son síntomas muy frecuentes que muchas veces el oncólogo no nos tiene en cuenta, que pueden estar presentes en casi un 90% de los casos, y que son realmente limitantes. Y te afecta mucho la calidad de vida, con lo cual es imprescindible controlarlos, para que ella tenga la sensación de que no es tan malo, y que la quimioterapia hay que verla como un aliado, no como un enemigo. Depende la actitud positiva que tienen ellas hacia el tratamiento con quimioterapia, pero no, hay mujeres que son más propensas a vomitar a lo largo de su vida, en el embarazo, cuando suben en un barco, y hay mujeres que prácticamente no tienen ningún tipo de náuseas y vómitos. Aún así, tienes que partir de la base de tratar a todas con tratamientos para evitar que los tengan. Desde el primer tratamiento de quimioterapia, tienes que aplicar una serie de medicación, que ahora mismo prácticamente es obligatoria, para evitar que la mujer tenga vómitos, que se pueden controlar en un 100%, o la náusea. La náusea es más difícil de controlar siempre. Pero aún así, por eso hicimos el libro, pues porque tienes pequeños trucos, y luego tienes medicaciones que puedes prolongar durante más días, para evitar ese efecto secundario. Se recomienda, pues hombre, no tomarse una fabada el día de la quimioterapia, por ejemplo, no tener comidas pesadas, evitar comidas con grasas, comer más frecuentemente, y todo eso son trucos que ayudan a llevarlo mucho mejor. Son complementarias, que es distinto que alternativas. Es decir, además del tratamiento que tú le vas a dar, si ella quiere tener un tratamiento de musicoterapia, porque le ayuda a ir más relajada a recibir el tratamiento con quimioterapia, o decide asistir a cursos de acupuntura, perfecto. Porque todo eso siempre va a ayudar a reforzar y a controlar la náusea y vómito, pero en ningún momento tiene que sustituir al tratamiento que nosotros tenemos que darle. Es decir, que tú puedes ayudar con dietas, puedes ayudar con acupuntura, con relajación, pero en ningún momento va a sustituir a un tratamiento médico que está indicado para la mujer que va a recibir un tratamiento con quimioterapia. El problema es que en el cannabis no existe una evidencia científica de que realmente vayas a controlar las náuseas y vómitos. Cuando la mujer viene a la consulta y te dice, tengo oportunidad de utilizar cannabis, pues no le vas a decir que no, no se lo vas a negar, porque realmente es una arma más para poder luchar contra las náuseas y vómitos. Pero realmente yo no tengo evidencia de que utilizando solamente cannabis vaya a poder controlar las náuseas y vómitos. Si además de lo que yo le doy, ella quiere utilizarlo, adelante. Yo les explico que las náuseas y vómitos agudos ocurren en las primeras 24-72 horas. Y cuando una mujer tiene un episodio de náuseas y vómitos y una mala experiencia, es que ya le afecta al resto de los tratamientos. Es decir, que ya va, es como el perro de Pavlov, ya va al hospital, incluso puede tener lo que se llama los vómitos anticipatorios, ya el miedo a poder desarrollarlo. Entonces es muy incapacitante, porque imagínate estar vomitando durante 3 o 4 días. Es que eso deja tumbado a cualquiera. Con lo cual es un efecto secundario que como ahora mismo es controlable, no se debería permitir que nadie tuviera vómitos y náuseas, porque afecta la calidad de vida hasta el punto que tienen que dejar de ir a trabajar o no pueden encargarse si son madres de familia de sus hijos. Entonces realmente es una muy mala experiencia que no tiene por qué afectarlas. Si tú le das una buena medicación ahora mismo, lo tienes en cuenta, que no tiene por qué tener náuseas y vómitos, y le das la medicación necesaria, más luego una serie de recomendaciones se puede controlar en prácticamente el 90-100%.